Mi amor, es un periódico pasado. Mi amor, no es pasado, es ayer. ¿Y ayer hubo un pasado? Mi amor, ¿cuándo nos casamos? Después de julio. Después de julio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después de cinco meses. Nos casamos después de julio de mi hermanito que tiene dos años. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Soy el chamán de Chiclayo. ¿Qué es eso? Hago florecimientos, hago limpia y magia blanca. Escúchalo, mi amor, escúchalo. ¿De culpa no tiene alguna especialidad? Sí, hago amarras. ¿Amarres? Sí, amarres. Ya. ¿Cuánto me cobran para amarrar 500 tamales? No, 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 no Gracias por ver el video.